Los voceros de la Unión Sindical Obrera rechazaron los anuncios del Gobierno Nacional de vender ecopetrol. Para ellos la venta de la estatal petrolera no se puede permitir. Un total despropósito. Nosotros como organización sindical hicimos ya un pronunciamiento público. Ya hablamos, nuestro presidente, el compañero César Eduardo Loza, presidente de la Junta Nacional, estableció un diálogo directo con el ministro de Minas y Energía, donde manifestó que la Unión Sindical Obrera seguirá defendiendo a ecopetrol como un patrimonio público estatal y estamos dispuestos, si es necesario, a realizar una huelga. Decir por demás que el propósito de vender a ecopetrol para hacer carreteras no tiene ningún sustento económico real. Agrega el líder del abuso que los recursos de esa venta no serían invertidos como se anuncia y que por el contrario, sí se perdería algo propio. Rechazamos profundamente este anuncio que hizo el Consejo de Gremios, que no es más sino un anuncio de la pretensión que han traído hace tiempo y llamamos a todos los colombianos y especialmente a los ciudadanos de Barranca Bermeja a que todos unidos defendamos nuestra empresa colombiana de petróleos. Sí, estamos convocándonos para la Junta Directiva Nacional y las diferentes juntas, sus directivas a nivel nacional a reunirse para establecer la hoja de ruta, que no va a ser otra que con los trabajadores y con la ciudadanía, además de todo el lobby político, con congresistas, con amigos, con muchos compañeros para sumarnos en esta jornada de defensa de ecopetrol. Hasta el momento la venta de ecopetrol es solo un anuncio que deja entrever quizás lo que podría pasar a futuro con la estatal petrolera. Gracias. 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 Gracias.